muy buenas chicas y chicos soy fenix bienvenidos a flashing light hoy os traigo un nuevo juego y bueno aquí os podéis ver de los roles que tenemos que son policía bombero o médico y bueno yo creo que vamos a empezar por el de policía que es el primero y luego iremos viendo el de bombero y el de médico vale aquí podemos elegir el tipo de personaje que queremos puede ser hombre o mujer y luego aquí pues por ejemplo el cuerpo no tenemos demasiados tenemos sólo tres creo que voy a coger a este que es el que más gracia me hace la verdad es que tiene cara un poco de burrote y éste un poco rarito el hombre vale podemos ponerle sombrero un poco bueno no sé le pondremos este que es el típico chachi guay gafas de momento parece ser que gafas no podemos poner porque no los hagáis como prohibido me imagino que todavía no los habrán implementado así que bueno pues lo coger no es lo haremos con esto vale pues estamos aquí en la comisaría por lo que veo y tengo ahí adelante unas cosas marcadas que no sé tenemos el minimapa va súper rápido a ver vamos a ver lo que nos dice aquí registrar sospechosos vale hacemos sospechosos aquí creo que tenemos inventario enviar la prueba inventario vale aquí supuestamente podremos coger diferentes armas pero bueno como ahora somos de un nivel bajo pues me imagino que no lo dejará vale aquí tenemos para seleccionar el vehículo y esto será para cambiar de rol a ver pues vamos vamos a probar con éste y aquí tenemos el coche típico de policía el este sí que es el típico de policía este sería más bien el moderno este es el que iría incógnito un sub que a mí me mola este la verdad es que me mola bastante y bueno pues creo que el que voy a coger va a ser éste porque está bastante guay vamos a ver qué qué tipo de de trabajo podemos hacer la verdad jodería se me tiene ahí metido se ve todo por detrás vale a ver vamos a ir para afuera y si os fijáis ahí nos ya nos está diciendo que ahí nos va saliendo pues los avisos que hay a ver vale vamos a darle aquí para coger y entrar y ahí nos dice lucha en curso y vamos a decirle que sí vamos a ir ahí vale vale nos marca exactamente nos marca en el punto verde o sea nosotros deberíamos ir hasta el punto verde vamos a dar las luces madre mía madre mía que va a salir este volando no me gusta mucho que no parece que no hay no hay daño con el coche ni nada pero bueno vamos a atravesar por aquí por el parking este yo ya he cogido y he probado un poquito a ver cómo iba bueno la verdad es que no tenía mucha idea de si el juego iba a ir bien o no así que lo he cogido y he probado un poquito vale ahí vemos que ya se están pegando vamos a parar aquí y vamos a salir del coche vale y ahora lo que tenemos que hacer básicamente es parar a estos dos vamos a pillar aquel a ver si consigo pillarlo porque ya se me ha ido muy lejos vale gente pues al final lo que he hecho ha sido que me he ido a por el coche porque estos dos no ven lo que corren o sea es que no paran de correr los tíos y voy a ver si le cojo y le pillo ahora con el taser y lo cojo y lo puedo detener porque es que no paran eh o sea llevan corriendo un buen rato los mamones aquí he agraciado vale mierda no lo he cargado hago en la leche pero como corre tanto vale pues a uno que he pillado vale vamos a interactuar con él y acciones vale le vamos a poner las esposas porque así no se nos puede largar y acciones vamos a cachearle a ver que es lo que lleva par de identidad y un arma ahí lleva un arma que eso pelita vale eso ya estaría vale lo vamos a coger y lo voy a llevar hasta el coche voy a llevar al coche y vamos a ir a por el otro a ver si lo cogemos y lo conseguimos también empillar vale lo vamos a ir a ver si lo que va a hacer a ver abrimos la puerta y lo metemos dentro vale uno ya está a ver el otro donde está Vamos a coger el coche otra vez Vale, vale, vale Se ha quedado ahí parado Se ha quedado ahí parado Pero qué mierda ha pasado Ni se ha enterado el tío No será tonto Toma Ahora sí que te he pillado Por capullo Vale Vamos a dejarle que se levante Y ahora le vamos a coger Y lo vamos a esposar Vamos a hacer lo mismo que el otro Para que no pueda hacer nada Tomando, despedir carne Esperar aquí No, creo que no Vamos a hacer, mejor cacharle directamente Vamos a ver qué es lo que lleva Carne, identidad, arma y bebida alcohólica Madre mía lo que lleva el tío aquí Pues lo vamos a coger Y nos lo vamos a llevar hasta el coche Y bueno Estamos al lado del comisaría Así que lo que vamos a hacer Va a ser el El registrarlos allí Y ya está Y me los quito de encima A estos dos Que madre mía Lo que nos ha costado Vaya vela Vale, vamos a montar a este otro aquí Ahora Ringao Quitamos las luces Y nos vamos a ir ya para allá Deciros que se puede usar el volante Pero no sé por qué Me lo reconoce al coger y al configurarlo Pero no me lo reconoce cuando Cuando quiere jugar Así que por eso mismo Pues ahora mismo no estoy opuesta a la cam Porque no me coge y no me deja hacerlo No hace gracia porque cada vez que sale el coche El tío sale Sale Ahí tumbado en el suelo Vale, por favor Vale Cuando Acciones Coger Vale Cogemos a este tío Y me lo llevo Y lo vamos a traer aquí Un lado Para registrar sospechoso Vale Este en principio Pues no es muy difícil Simplemente tenéis que ir dando la intro Y Nos cogieros hacia ahí la firma Y a Más puntos Que nos va a coger Y nos van a dar tres arrestos Vale Vamos a ir a buscar al otro tío No le apaga el motor Por cierto Vale Abrimos la puerta Acciones Coger Vale Cerramos la puerta Y a otro parguela Que nos llevamos para allá Vale Entramos Vale Pues este sería exactamente lo mismo Ahora Más puntos de reputación Y lo que no sé No sé si eso Me permite ya a lo mejor Coger algún tipo de arma nueva No Parece ser que no De momento No puedo hacer nada O sea No sé cómo se cogerá Y sé Cuántos niveles Tendré que subir Para que me cogen Y me dejen Bueno pues Ya hemos cogido Y hemos detenido A dos maleantes A ver si me sale Alguna cosa guay Otra cosa que podemos hacer Que también está bastante chula Lo voy a enseñar ahora A ver Vamos a venir por aquí Y lo que podemos hacer Es poner multas A coches Que estén mal abarcados Por ejemplo Vale Este tío va pasando por aquí Como le da la gana Y me imagino Que también debo De poderle parar Si quiero O no Vamos No sé exactamente Exactamente No sé cómo se haría Pero vamos a salir Acciones Cachear Vamos a cachearle A ver que lo tiene Cabele de identidad Vale Vale, vale En principio No tiene nada Vamos a hacerle La prueba de alcohol Que también nos da cero Vale Y Vale Esto es para hacer Un transporte Pedir carnet Esperar aquí Seguir Vamos a pedirle el carnet Vale Nombre Manuel Cox Vale Pues Manuel Cox Va pasando por un poquito Por donde le da la gana Pero bueno No ha hecho nada malo Vamos a ir a mirar A ver que coches hay por ahí Coches que podamos coger Y podamos multar Es un poco lo que nos interesa Vale Este coche está bien Este coche también O sea Cualquier coche Por ejemplo Que esté delante de una boca De incendios Podemos multarlo O encima de aceras Cosas así raritas Mira Por ejemplo Aquel Este Ya tiene el lío Vamos a aparcar aquí Damos las luces Para que sepan que estamos aquí Un poco liadillos Y vamos a A ver aquí Con el coche este Vale Multa de estacionamiento No tiene Vale Estacionamiento de área No De nuevo aparcamiento Vale Pues sería este de aquí Perfecto Matriculada Ya no la pone el solo Importa la multa Son 50 Fecha y hora También lo pone Y Vale Está puesto así Porque no sé Donde se cambia el nombre Pero bueno Pues ya está Ahí tendríamos puesta ya Una multa A este tío Por dejar ahí el coche Lucha En curso En no sé dónde va Eso No es nada nuevo Así que La vamos a dejar que se pase Vamos a decirle que no Y vamos a ver si Encontramos No sé Algo Algo interesante Vale Vamos a quitar las luces Y vamos a seguir echando un ojito A ver si vemos algo Mirad 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 Que es lo que hay por aquí Muchos coches Seguro que alguno lo ha liado Vale De momento Parece que están todos bien ¿Eh? Vale Pues aquí tenemos otro coche Y le va a pasar exactamente lo mismo Vamos a coger Y vamos a multarle Por haber dejado eso ahí Donde no tiene que dejarlo Vale Venimos aquí Multa El estadounidense de nuevo aparcamiento Vale Bajamos Y ahí estaría Otra multita Vale Vámonos Conductor agresivo Visto en un vehículo rojo Lo que se ve Vale Vamos a aceptar Opciones para detener el vehículo Bloquear el coche Embestir o hacer girar el vehículo Golpeando por detrás Y por los lados Salva Barreras de clavos De tu maletero Vale No sé exactamente dónde está Y si os digo la verdad El mapa No sé cómo se coge Y se Se puede ampliar Vamos a dar las sirenas Porque hay que hacer prisa A ver cómo conseguimos llegar Una cosilla que nos ha enseñado Que es el interior Para mí el interior Fijad cómo se ve O sea No se ve nada del otro mundo Por eso prefiero esto Vale ¿Qué ha pasado? Vale Te he desgraciado Vale Pues parece que ser Que no me lo va a poner Nada fácil Vale Ahora se suma encima esta Eh ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde va usted? Me cago en la leche Que se me quiere escapar La tía Vale Encima No tengo No tengo No tengo balas O sea Tengo que coger Venir aquí A recargar Porque no me da cuenta Antes de hacerlo Recargar la munición Madre mía La gente esta loca De mierda A ver ¿Dónde está la tía? Que se me pira Que se me Que se larga ¿Qué me estás contando? ¿Qué me estás contando? Chaval Yo diría que estaba La tía para aquí ¿No? Guau Pues parece que se me ha escapado Mierda Me deja escapar A una tía loca Vale Vamos a aceptar Este Posible conductor borracho Vale Pues ya hemos parado Aún no A ver Vamos a hacerle las pruebas de alcohol A ver Vamos a interactuar Preguntas Orden Pruebas Prueba de alcohol Vale Pues nos da 0,0 Así que en principio Pues no hay ningún problema con esta persona Carnet registro Vale Marta Garda Vale En principio todo correcto Así que Vamos a dejarla que continúe Porque en principio No hay nada raro Vale Vamos a parar a este Vale Vamos allá A ver A ver A ver que tiene usted aquí A ver Pruebas La prueba de alcohol Vale Pues parece ser que este va limpio Así que vale Le vamos a dejar Porque en principio Lo que estamos buscando Es alguien que va borracho Vaya Vaya Pues tenemos aquí a uno Que se ha puesto a hacer cosas Muy pero que muy raras O sea Vamos a probar A ver este hombre Que está haciendo por aquí Se ha cogido El tío se ha girado aquí De una forma súper rara Mirad Mirad que pintas tiene A ver Pruebas Prueba de alcohol Pues Vaya Vaya Amigos Aquí tenemos Vale Vamos para atrás Y entonces tenemos Preguntas Orden Veredicto No ¿Por qué? No porque no puedo hacer El speed limit Salir del vehículo Ahí está Vale Salimos del vehículo Interactuar Acciónes Esposas Eso lo primero Para que no se nos coja Y se nos pide Vamos a soltar Una grúa A ver Vamos a Cachearlo Lo cacheamos Alcalde de identidad Vale En principio está limpio No tiene así ninguna cosita rara Lo vamos a coger Y lo vamos a meter al coche Y diréis Es un poco heavy Para ir borracho Pues no En realidad no Porque si un accidente Puede matar a cualquiera Así que Es lo que tiene Que no hubiera bebido Vale Pues ahí viene Madre mía Me mejoro Es que viene la grúa Dando marcha atrás Ah no Simplemente hace algo raro Vale Voy a apartar el coche Para que la grúa Pueda cogerlo Vamos a poner aquí el coche Y vamos a ver Cómo lo coge Que me Pica la curiosidad A ver Señor Usted ¿Qué va a hacer? Madre mía Cómo he dejado el coche Qué locurón ¿Qué está haciendo? ¿Qué dices? ¿En serio? ¿Acabáis de ver Lo que yo acabo de ver? ¿Ha desaparecido el coche? Madre de Dios Vaya Tela Bueno pues nada Usted no irá también Borracho Por un casual Porque está haciendo Cosas muy raras Muy raras Vale Pues vamos a ir a llevarlo A comisaría No Cierra la puerta Por favor Qué Mierda Me he montado What the fuck? Vale Montemos Ahí está cerrada Vale No nos hace falta Las luces Que tampoco Para tanto Me gusta Bastante Cómo va El tema Del freno de mano La verdad Que va bastante bien Bueno pues Hay bastantes Más cosas Que se pueden hacer Y mierda Me he pasado Más Da igual Bajamos por aquí Se puede hacer Controles De velocidad Se puede tirar La barrera Pinchos Bueno Hay accidentes De tráfico Yo todavía no he visto Ninguno Pero Bueno Hay un montonazo De cosas Y está Está bastante Bastante Guay Me estoy saltando Las señales Aquí Y los semáforos Como Buah Como me da la gana Está usted bien Eh Ha cenado No tiene pinta Que haya cenado Mucho Aparte Alcohol Pero bueno Lo vamos a llevar A un sitio calentito Ahora Ya verá usted Que bien se lo va a pasar Pero No se deje caer El jabón Eh A ver Venimos por aquí La vista De dentro Eso de que se ve A borrar Borrosa Es un mierdón Vale Vamos a tirar Por aquí Vale Nos vamos a saltar Los semáforos Que para eso Somos la policía Y punto Ya está Esto no puede ser Estamos tardando aquí La de Dios Vale Vamos a poner aquí Vamos a aparcar Para dejar el coche Como una mierda Vamos a dejarlo preparado A ver Vamos a cortar Es que Esto de que salga siempre En el suelo Vale Otra vez que no apaga el motor Me cago en la leche Ya está Ahí está Cerramos puerta A ver Vamos a coger Al Mindundi este Hala Acción es Coger Vale Vamos a La vamos a ficharlo Por pringao Para que vuelva otra vez A coger Y a A andar enredando Y liándola Por ahí borracho Tonto Que eres tonto Hala A pedido Firma Vale Pues me han metido Menos 15 puntos Interesante O sea que Supuestamente Solo debería haberlo multado Pero debería haberlo traído aquí Bueno Pues Pues de estas cosas Se aprende Bueno Seguimos Y puede coger Más pistolas Vaya mierda Así que de momento Bueno de momento Tendremos que ir así Bueno pues Yo creo que está Bastante bien Por hoy O sea Hemos puesto Hemos puesto unas cuantas multas Hemos hecho unos arrestos Se me ha escapado una mujer Vaya pedazo de mierda Y al borracho Y al borracho este Lo hemos traído aquí Pero tiene que haberle traído Pero bueno Está bastante bien Aún quedan más trabajillos Y deciros que además Podéis jugarlo Se puede jugar online Con más gente Y todo eso Así que Está guay No sé si podrá Simplemente ser policías Bomberos y demás O también podrá ser civil Y conducir Es algo que ya Echaré un ojillo A ver que tal está El tema online Así que nada gente Espero que os guste Este juego Si os gustaría Que os enseñara Los demás trabajos Pues Decídmelo en los comentarios De todas formas Yo cogeré Y os enseñaré El tema de los bomberos Y de los EMS Para que veáis También un poquillo Como es Y nada Simplemente Pues eso Espero que os haya gustado El vídeo de hoy Y nos vemos En el próximo vídeo Hasta luego